Acaban de detener la semana pasada a un hombre, Alejandro. Este está acusado de participar en la desaparición, ustedes deberán de recordarlo, de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara, Jalisco. Ah, sí, que después resultó que los habían desaparecido con ácido en unos tambos, pero que estaban en una casa equivocada. Que se metieron a una casa a filmar y que resultó que era de un narcotraficante, y por algo llegaron y los desaparecieron. Eso fue lo que nos espeluznó, Alejandro. También, además, que se supone había sido una confusión, ¿no? Sí. Creyeron que eran gente de algún cártel rival. Exacto, porque habían ido a filmar, pues, está acusado de este delito y lo acaban de detener. Esto de los muchachos sucedió en 2018. Uf, ya cuatro años. Y apenas lo acaban de detener. A ver, dos casos de perros. En Estados Unidos. Una pareja tiene tres hijos. Cuatro hijos, perdón. Tiene cuatro hijos. Samantha, de 13. Daisy, de 10. Felicity, de 2. Y Daryl, de un año. Apenas. Recién cumplido. La más pequeña. Bueno, quedaron al cuidado del papá porque había una fiesta. Así que la mamá salió de la casa y los cuatro pequeños quedaron bajo custodia del papá. La mamá andaba de compras tratando de conseguir lo necesario cuando recibió una llamada de emergencia. La pequeña bebé de apenas un año recién cumplidos había sido agredida por una camada. Acababan de adoptar tres perros, cachorritos, que por algo le habían comido la oreja a la niña. Le mutilaron la cara y el cuello, así como la parte superior del cuerpo. Ay, Dios. No se explican. Son cachorritos. Y por algo la mordisquearon al grado que está en el hospital muy delicada. Probablemente olía a leche. ¿Eran cachorros de tigre o de qué eran? Pues, cachorritos, perritos. Sí, pero no es lo mismo un cachorrito de que te cabe en una mano a un cachorro de un perro grande. Pues, tres. Tres cachorritos. En Buenos Aires otro. Un perro de raza Pitbull comenzó a perseguir a un niño. El niño corrió hacia su casa para tratar de refugiarse en su vivienda. Sí, llegó hasta la vivienda. Y cerró la puerta y el Pitbull, como loco, afuera de su casa. Pero la mamá, que presenció todo el hecho, falleció de un infarto. Uy. No, bueno. La mamá estaba pendiente y vio cómo su hijo corrió, se cerró. Llegó salvo el niño. Pero el perro estaba desesperado afuera, tratando de atacar. No, pero además los segundos que transcurren en que ella ve en riesgo al niño, porque el perro viene detrás. Esos segundos le pararon el corazón. Por cierto que, como dice Alejandro, José de Jesús, 23 años, murió en Periván, Michoacán. Era el cuidador de un tigre de bengala. Por alguna razón, metió los brazos y éste lo agarró y se los destrozó. El hombre en el hospital se negó a que se los amputaran y no pudieron hacer nada por él. ¿Ahí no tendrías tú que decir el médico no darle opción? Es decir, te tengo que amputar porque si no te mueres, él puede decir, ah, ok, me muero. Sí, acuérdate que cuando entras a esas operaciones te piden que firmes una carta de autorización, de procedimientos y de todo. Y si no la firmas, no pueden entrarle los doctores. Adriana, ¿me pueden decir si está bien dicho satisfaría o qué palabra se dice en vez de esta que pertenezca a la misma familia? Gracias. Está bien. Es que es como hacer, hacer, satisfago, satisfaces, satisfacemos, satisfaré, no es satisfaceré. Achis, achis. Depende cómo lo apliques, ¿no? Me puede decir si está bien dicho satisfaría. No, a mí me satisfizo. No, a mí me satisfaría. Bueno, pero está cambiando el tiempo, ¿no? Sí, este es un pospretérito, ¿no, Mario? Sí o no. Sí, son unos pretérito y el otro pospretérito. No, no es lo mismo. Sí, no, no es lo mismo. Entonces, ¿está correcto satisfaría? Es como hacer. El paradigma es hacer. No, no, no. A ver, espérame, espérame. Está correcto. A mí me satisfaría que hicieras las cosas rápido. No. Sí, ¿no? El verbo satisfacer se conjuga igual que el verbo hacer. Pero si me dices hacer, me confundes. Se escucha con mucha frecuencia la conjugación errada del verbo satisfacer. Este es un verbo muy fácil de conjugar. Solo hay que pensar en la manera en que lo hacemos con el verbo hacer y tal cual lo haríamos con el verbo satisfacer. Pero no me leas todo. Dame el ejemplo para que lo entiendan. O sea, no me leas todo, sino en una frase aplicado. Bueno, el futuro. Vamos a buscar al futuro. A mí me satisfaría. Yo satisfaré. Tú satisfarás. A ver. Vosotros satisfaréis. Mario, 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 espérame, espérame. Nosotros satisfaréis. No que conjuguemos todo. Nada más esta, satisfaría. ¿Cómo se aplica y si está bien? Si yo traigo la tarea, satisfaría los requisitos para pasar la materia. Ah. Así ya. Ustedes satisfarán. Él satisfaría. Entonces, no está en primera persona, sino en tercera. Satisfará los requisitos. Ella satisfará. Es igual, igual que hacer. Que en el caso especial del verbo hacer. No, el ejemplo. Pues ya nos puso usted en un predicamento, Adriana, porque... No, a mí no, en ningún momento. Pues no, no lo aclaras. Es que nos lees todo eso que no estamos preguntando. Ya te dije, ¿cómo lo dirías con hacer? Y así se dice. No, pero no es esa la idea. No es esa la idea. Pero además no es exactamente la misma. ¿Qué pregunta ella? Si satisfaría es adecuado o es otra palabra la correcta. Eso es lo que pregunta. Nada más. Entonces, satisfaría es lo correcto. Alejandro. Punto. ¿Estás? Estás muy. Yo me satisfaría si hubiera quitado el micrófono para hablar. Claro. Es decir, está conjugado en el condicional. Simple se puede. Tú te satisfarías si logras terminar el maratón. Ándale, ahora sí ya entendí. Es en condicional simple. Eso. Él se satisfaría si logra terminar la carrera. Ahora. Y ya es complicado. Puedes decir, él quedaría muy satisfecho. Es que generalmente es transitivo. No, no, pero. Él se satisfaría. Pero como lo estás aplicando. Espérame, Mario. Pero como lo estás aplicando es correcto y se puede. No violo ninguna regla gramática. Pero es un condicional. Eso. Sí. No está. Es una condición para. 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 Te satisfaría. Para aplicarlo. Pero además, casi siempre es transitivo. Siempre es satisfacer algo. No, 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 no. No se satisfaría. Bueno, pues es difícil. No, no se usa eso. Quedaría satisfecho. Eso sí. Bueno, quedó ya claro. Satisfaría. Él satisfaría. Usted satisfaría. Aquí está. Condicional, como dijo Alejandro Rosas. Gracias. Seis migrantes venezolanos se cosieron los labios en protesta porque los tienen en la central de autobuses de Monterrey. Y no les permiten obtener boletos para llegar a la frontera. Lo malo es que también los usuarios de esa central de autobuses están hartos. Porque hay cerca de tres mil migrantes ahí detenidos en los camiones. Ni los sacan, ni los dejan que se vayan. Ahí están todos contenidos. En esta protesta pacífica que inició a las 10, algunos de los migrantes sangraban luego de coserse los labios. Y lo malo es que con la captura de migrantes, con la salida de estas caravanas, casi todos los albergues están al tope según un reporte de migración y de las sociedades. Porque hay que recordar que la mayoría de los albergues son, pues, asociaciones civiles que por su cuenta dan refugio y alimento a estos. Casi todos los casas del migrante están saturados por el movimiento que están teniendo. Pero precisamente la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dicen que llegamos por primera vez a los 100 millones de desplazados. Esta es la primera vez en la historia desde que empezamos a llevar un registro que llegamos a 100 millones. El informe habla de casi 90 millones, pero eso era antes de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania provocó que superáramos esa cifra. Adriana Martínez, Manelik ya está como su papá. Mario queriendo... ¡Biejito! Mario queriendo explicar mejor, poniendo otro ejemplo y el otro, eso no está preguntando. Igualito que el papá, en vez de escuchar, mayor información. No quiero mayor información, quiero la respuesta a la pregunta que hice. Pues eso se trata. Ya después, después viene mayor información. Primero aclaró la duda y luego viene la información adicional. Pues eso es todo. Somos duros de entendederas en mi genética. Eso es lo que pasa. Álvaro Peralta, Manelik, tu presencia no me satisface. Ni me satisfacería, ni me satisfacería. Eso me lo han dicho tantas veces. Ni me satisfacería. Si tuviera 10 centavos cada vez que me dicen eso, sería millonario. Qué lástima que no lo satisfaga mi presencia. A ver, en el aeropuerto de Acapulco agarraron a una persona en el aeropuerto. Traía un arma y 10 millones de pesos en efectivo en una maletita. ¿10 millones? 10 millones. ¿Quién sabe cuántos billetes serán eso? Acaban de liberar a John Hinkley. Este es el hombre que disparó contra Ronald Reagan en 1981. Ya pagó todas sus culpas. Ya está libre de todas, todas. Completó su libertad el miércoles. 41 años. 41 años. Hoy tiene 60 años. Por tratar de impresionar a Jodie Foster. Ajá. Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Ese fue el pretexto. Sí. Hoy tiene 67 años y dicen que ya nos representa una amenaza. Las cuatro personas a las que disparó sobrevivieron, aunque el secretario de prensa de Reagan, James Brady, quedó parcialmente paralizado. Cierto, de ahí vino una ley que prohibía, que hacía que la gente se registrara antes de poder comprar un arma, que después ya los republicanos la quitaron. La ley Brady, que tenían que esperar días para entregarle arma a alguien que llegara así de la calle. Me da una 45, por favor. Miren, en los últimos años Hinkley se sometió a musicoterapia y comenzó a tocar la guitarra y a cantar canciones. Después de eso se evaluó y no exhibió ningún síntoma psiquiátrico consistente con su estado de ánimo, de ansiedad o trastornos psicóticos. Por lo tanto, ya ni siquiera piensan que sea un peligro. Es que, fíjate, pudo haber salido antes y no es que, ¿te acuerdas? Bradley se llamaba, creo que su secretario de prensa o alguna cosa así, que él sí tuvo una lesión permanente, lo dejó con discapacidad permanente. No sé si le entró una bala en la cabeza y obviamente afectó mucho. Por eso no pudo salir antes, pero se echó 40, de todas maneras 40 ya es, ya es, ya, yo creo que ya todos los que estaban ahí ya murieron. Sí, estaba, es que cantaba canciones con la guitarra, diciendo, si yo llego a salir de aquí y volvería a asesinar a Ronald Reagan. Ya les, ya les sobrevivió. La Fiscalía de Suiza está pidiendo una pena de un año y ocho meses de prisión para Blatter y Platini por los fraudes que cometieron cuando dirigieron el fútbol en el mundo. Blatter y Platini. ¿Cuánto? Veinte meses, un año y ocho meses. Pues de todos modos, son gente muy importante. Eso creo que mejor que regresen la lana. No, eso ya no lo van a regresar. Vamos.